Hola Trendy Lovers, bienvenidos a Ciudad Trendy. Estamos emocionados de continuar explorando las taquerías mejor puntuadas según Google Maps. En esta segunda parte nos acercamos al emocionante final de nuestra travesía culinaria. Si en la primera parte te dejamos con ganas de más, prepárate para descubrir las joyas culinarias que siguen sorprendiendo a los comensales en la Ciudad de México. En esta entrega final continuaremos explorando y disfrutando de los tacos mejor calificados por los usuarios de Google Maps. Sin más, empecemos con el video. Yeshua Tacos CDMX. Más de 2.000 personas han hablado de este negocio en Google Maps y la mayoría le ha dado 5 estrellas por sus tacos de suadero de gran sabor, así como los de tripa. De hecho, los sitios web han comentado que esta taquería debería ser una parada obligada para los tours de tacos de la CDMX. Está ubicada en Calle del Carmen 43, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Tacos de suadero El Bigotón. Si buscas un buen taco de suadero, este lugar es para ti. Asegura uno de los comensales que esta taquería en Google Maps, plataforma en la que tiene 4.5 estrellas. El plus de este lugar son sus salsas y que los taquitos están bien despachados. Además, el servicio es excelente. Sin embargo, si no te gusta comer de pie, podrías tener un problema. Se encuentra en Camino del Esfuerzo 43, Colonia Campestre, Aragón, Alcaldía Gustavo Amadero. Si te está gustando este video, no olvides dejarnos un like, compartir este video para más, suscribirte a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita de notificaciones para no perderte futuro contenido. Taquería Don George. Este sitio tiene 4.6 estrellas en Google Maps por sus deliciosos tacos de suadero. Incluso hay quienes dicen que son los mejores que han probado. Se encuentra en calle 13 de septiembre, número 33, Colonia Escandón, primera sección Alcaldía Miguel Hidalgo. Y así llegamos al final de esta emocionante serie en busca de las taquerías mejor puntuadas según Google Maps en la CDMX. Esperamos que hayan disfrutado como nosotros, explorando estos tesoros culinarios que han recibido el reconocimiento de los comensales y amantes de los tacos. Si este video te dejó con ganas de más, no olvides dejar un me gusta, suscribirte a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Nos vemos hasta la próxima.